Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon 2 Lo que es letra Ya está, ya está, perfecto Chicos, como siempre el show continúa, esto no se acaba, esto es una barbaridad Hoy toca Gechis Hoy toca mucho show ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? Un poquito con miedo, la verdad Con muchas ganas de empezar esto Estamos en la recta final, que parece que no nos damos cuenta Pero, ojo, eh No sé qué pasó en el capítulo anterior, pero cada vez que me siento en algún lugar, me duele No sé por qué Me estaría doliendo un poquito la zona trasera O Eddy me quiere quitar el título del equipo del pueblo Perfecto Voy, de hecho, Eddy, estaría bien que empezaras a recuperar vidas, o sea, a recuperar muertes Me encantaría Y por eso mismo es que en el capítulo anterior me guste a mi Garchomp, que tiene energía pura Tengo un Garchomp, bueno, bastante legal ¿En qué momento lo dijiste? Al final del capítulo anterior en una pantalla bastante negra porque me equivoqué, pensaba que en bugar estaba vivo y resulta que no Así que todo legal Eso, eh, bar, bar, vamos a negociar, por favor El bar lo da por valido O Eddy, te puedes salir de la llamada, por favor No, no, no El argentino más ilegal Es que nos encanta, eh Bueno Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gira, yo estoy girando ya La segunda, la segunda No, 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 no Me ha tocado la de, no, espera, espera Me ha tocado la de Jota Ojo, Eddy, te has pasao Te has pasao, Eddy, tío Nada, tira otra vez No, no, ahora de verdad te has pasao, eh Con la que me ha tocado Eh, girando la segunda Girando, girando la segunda Bueno, perfecto Oh Go Vale, voy por la segunda Ahora sí ¿Quién va ganando la serie? Bastante Jota Eh, bastante Jota, la verdad No, no Jota no, Jota no ¿No? Sí, sí, sí Oh Oh Dos cartitas nuevas Así que vamos a ver la descripción Yo también Yo también Ojo Mucho show Yo de hecho una Las dos no sé ni lo que hacen Creo que tengo que canjear una ya Perfecto Perfecto, chavales Perfecto Tengo que canjear mi primera carta Que es la de Robo Oscuro La del Cruco Ojo Esta carta me permite Robar ilegalmente La carta de un usuario A elección mía Y teniendo en cuenta Que hay alguien que no se puede proteger Oh No me ha cortado Es verdad Jota, querido Tengo que elegir entre el 1 y el 2 Tu carta Entre 1 y el 5 Oh Este es bobo Tienes 5 cartas Este es realmente bobo Te voy a decir la carta número La segunda que te salió Porque cuando dijiste Dijiste que me pasé Cuando te salió Perfecto Me estico muy bien A ver Dije con la primera que me pasé Pero vale Yo te paso la Sí Es verdad que lo dije con la primera Pero dile Dile a Jota Dile a Galto Y lo sabemos todos No, no lo digas No lo digas Sí, sí, sí Más show Jota, más show Más show ¿Voy perdiendo? Claro La de voy perdiendo No te va a ser mi pase A ver Chavales Es mucho show La que ha pillado también Vale, me gusta Para nada es salpicadura Bueno, ya no te digo nada Por vos ¿En serio? No, no te creo ¿En serio? Mentira No, no, es broma Es broma Ojalá 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 Me dieron 457 infartos Uno detrás de otro ¿Puedo usar ya mi carta yo? Sí Sí Vale ¿Verdad que Jota busca la suya? Eh, perfecto Pues uso mi carta Pelusa molesta ¿Qué coño? Que es una carta que al canjearla El rival afectado está obligado a lanzar su carta a un rival Que no sea quien activó esta Así que Jota, por favor Tira tu otra carta Vale, voy a tirarme otra carta a Oeddy Que es la de vasija de vida Bueno, menos mal de la que me he librao ¿Y por qué voy contra Oeddy? La verdad que no lo sé Pero me afecta como me ha quitado la otra carta Es que me ha afectado que me hayas quitado la carta buena Es que, una cosa Bueno, una cosa Es que, la de pelusa modesta Está fatal escrito No Sirve como Sirve si te tiran una Tú te puedes proteger o algo así Es que no lo entiendo Yo lo que entiendo es que Obligas a un usuario a lanzar una carta Claro Y que no sea a ti Claro Está buena Porque, por ejemplo Si a Jota le quedaba la carta de No sé De habilidades La termina tirando un patch O un miss ¿Entiendes? Eso mola No, y también está guay porque Si es una carta, por ejemplo La de super eficaz Pues la tiras en un combate de mierda ¿Sabes? Claro Te obliga Bueno ¿Por qué Pachisha está hablando? Si todavía no terminamos tirando las cartas Fue sin querer Fue sin querer Pero una cosa Canjeo mi carta Que se llama La de vasija Vasija de vida ¿Qué hacía? Ataque especial Y ataque a cero Todo No Canjeo mi carta Que se llama Pelusa Modesta Perfecto Y obviamente Se la tengo que canjear a Oedi Porque no la puede tirar a mí Ni a Jota Entonces se la tiene que tirar a Echo Uuuh Muchoso Buah Espera Oedi Oedi Madre Yo ya sé cuál es Yo ya sé cuál es Es buenísima Es buenísima No Es que tengo No, no, no Es que tengo Dos cartas Una va a ir ahora mismo Ah, claro Tienes dos cartas Claro Una va a ir para Echo Que es la carta que estoy obligado a tirar Que es la de sin ojos Echo va a ir sin ojos Oh, vale, vale Bien, bien Y Pachi va a tener la carta de metronomía ¡Bueno! ¡Qué monito! No, no, no No, dos cartas seguidas La misma no se puede En dos capítulos Seguidos ¿Cómo? 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 Lo dijimos desde el principio Eso a mí no me suena ¿En qué capítulo dijimos eso? ¿En serio? Vale, vale, vale Pues canjeo mi carta No me lo puedo creer Yu-Gi-Oh Siempre Yu-Gi-Oh Ya nos quedamos todos sin cartas Ah, claro Que se la ha tirado a Eddy Qué mala gestión Ah, amigo No le puedo tirar otra Que solo como blanco Te queda J ¿Y Echo? Ya, y Echo Ah, y Echo Pero estaría guay Que fuera porque va ganando Ah, pues me espero Me espero A ver cómo va Bueno, chavales Cortecito Guardamos Y cambiamos todo Perfecto Nah, como me ha dueño Tu capítulo de Echo Bastante, la verdad Algunos centímetros más tarde Chavales, me estoy haciendo Un poco de mierda Por favor, danos prisa ¿Cómo de mierda? ¿Que te cagas? Así Pues hasta que se acabe No se puede ir al baño Buah Voy a morir aquí, eh Vale, Echo Echo Una pregunta Por el show ¿Tienes alguna carta Que pueda reflectar Mi efecto en otro rival? No me la voy a comer, Show Sería mucho show Que le cayera a Oedio Y la carta que me queda Porque sería muy gracioso Y mucho show Te lo prometo Eh, voy Que le cayera a Oedio O sea, si tiene alguna carta Que reflecte Y se le pueda caer a él No sé cuál sería Ah, chivo Hay 20 muertes abajo Y crees que todavía Me sigan cayendo cartas Es que es muy graciosa Si te la tiro Lo entenderéis al final del cap Eh, jugamos a Pokémon Chavales Chavales Nah, presentamos Echo Yo no me voy a presentar más En tu capítulo No, no, ya estoy Ya está Chavales Ya estamos aquí Yo ya tengo metrónomo En Tulita No paro de ir con metrónomo Perfecto Perfecto Pero tío ¿Te quieres quitar los ataques? Que no, tío Pesao Nunca se sabe Cuando puede hacer una ilegalidad Por un misclick Y le sumamos muerte Perfecto No es una muerte Son dos Todo mi equipo Perdió sus estadísticas En ataques Y ataque especial La verdad es que son todo Una pinga atrás de la otra Así que Voy a ir a estalear Perfecto ¿A estalear? ¿A estalear con qué? Cuidado, eh Drenadora, recuperación Y espora Perfecto Tremendo ¿Empezamos ya? Todas estas cinemáticas Completamente épicas Si queréis Nos tomamos un Un matecito Un mate Eh, a ver Cinemáticas épicas Eh, por cierto Después de este combate Se desbloquea la ruleta De legendarios mayores Os he de decir ¿Hicisteis mal No baneándome A Creeper o a Scythor Para ese pedazo de Kyurem? Es que no va a tener a Kyurem Es que no va a tener a Kyurem Olos Como tenga a Kyurem Es que va a tener a Kyurem Obviamente No lo va a tener a Kyurem Hicisteis mal No banearme a alguno Yo no sabía Ni que estaba ese Pokémon En este juego ¿Cómo? Eh... Kyurem no sabe ¿No tiene un inventario? He esperado un Mewtwo Bueno, mucho texto, ¿no? Muchísimas cinemáticas Oló, oló, oló ¡Nos salvan, nos salvan, nos salvan! ¡Recheram! Grande, Recheram Chiquito Scycron Y toda esta Cinematic Es espillísima Es épica, es épica La DS explotando ahora mismo Mira, mira, mira La DS No le iba a... Explotando fuego la DS Tienes que darle la manivela Al lado Para que vaya Igual que la Switch Hacen los juegos Siempre libre Perfecto Eh, ¿ustedes que son más de Recheram O de Zekrom? De ninguno No, de Zekrom Está mucho más guapo Zekrom siempre Zekrom siempre Uff, yo soy tío de Recheram La verdad No, también Zekrom me flipa, eh La gente que tiene mal gusto Es que Es que Eko y yo somos racistas Por serio La gente que tiene mal gusto Gana el Tetraloke Pero esta cinemática es increíble Es épica Bueno, se te está moviando un poco Bastante, bastante Mira, mira Hasta que se peleaste Pachi tiene la DS Ahí encima Su PC Eh, en los comentarios Pueden dejar Si son más de Zekrom O de Recheram Increíble Me da un ataque epiléptico Tremenda bugueada, tú ¿Por qué voy como 150 horas más tarde? Porque no tienes uno Perfecto ¿Chavales? Vamos a la vez, eh Sí, sí, sí Vamos Full coordinados ¿Chavales? ¿Qué pasa? Ah, es combate contra Ah, es fusión Es cubre en black Exactamente eso Quería que sepan Oh my god ¿Y de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Sí Y la curiosidad que tiene Creo que en este juego Tiene el ataque de Zekrom Y de Recheram Oye, pero ¿Pero qué estamos viendo? ¿La película de Entei o qué? Sí, sí, sí Lo sé ¿A ver qué es esta cinemática? Me encanta igual Está muy buena Pero todavía no hablen Todavía no hablen Porque chavales Tengo una sorpresita No, no, no No, no Me opongo Me opongo totalmente Voy con Metrónomo Me la pela Que no No hago cartas No No Que ni de coña Gechis no tiene carta Porque Ya les dije antes de grabar el capítulo Se los informo también a los suscriptores El alto mando va a tener cartas Muy Muy extremas Así que Me las estoy guardando para ahí O sea, ganar la serie va a ser un milagro, ¿no? Exactamente Que la gane o Eddy Sabiendo las cartas Muy fácil Pero lo tengo No, no, no Es que Nadie la va a ganar No gana nadie La última carta en ganan todos Gana el juego Gana el juego solamente De hecho propongo algo Aquí en cámara Hoy Cada uno Se va a encargar De una carta del alto mando Oh, me gusta Me parece lo más justo Y el alto mando La de su episodio Claro Oh, qué buena Claro Y el campeón la hacemos en conjunto Una increíble, épico Venga, estamos Ahora sí, ¿no? Venga, chavales Ahora sí, chavales Suponiendo que viene Reshiram de primeras Le hablo Yo le hablo ya Le hablamos ¿Le hablamos seguro? Yo estoy Yo estoy Me da un poco de miedito La verdad Yo le hablo, tío Me la pela Me la pela Yo también Le hablo Ah, no, no ¿Cómo? Hay que hacer primero Legend O con N O con N Amigo Más tarde una Es combate solo contra este Pero este combate no cuenta Pero ¿qué hacemos tú? No cuenta esto Sin ojos Sin ojos Perfectos ¿Cómo? No, o sea Este no lo contamos ¿No? Eh, sin curar Sin curar Sin curar ¿Cómo? ¿Cómo? Para, para, para Para, para, para Eh, no vale Pausa, pausa, pausa Sin curar Yo perdí algo Dice Drain Patch Pero algo perdí Nada, te suben las defensas Va roto Sí, sí Freeze Shock A ver ¿Pero qué haces? Eh, eh Me están robando Me están robando Ripka 11 PS Tienes que cambiar Si no vas con 5 Pokémon Es que no se puede hacer nada No puedes curar Mal gestionado Bastante No pegas No pegas Una Vamos O sea Lamentable Me sacaron todos los PS ¿Quién recibe un ataque tipo hielo? Bastante mala gestión Lucía Lucía que le pega por menos dos José Lu Que le pega neutro Los tengo malos a todos En ataque Pero Lucía de un De un ataque lucha Lo mata Sí No lo va a matar Que había en el ataque hielo Sí, sí Dragon Dance Ay Que va con 4 Pokémon Eddie Perfecto Nada, estoy cansado de este juego Nah, ya está Estoy cansado de este juego Volando No pasa nada Chavales Chavales Soy el perjudicado Perfecto Perfecto Combatito Eh, yo no puedo ver nada Eso es perfecto ¿Quién pica la canción de Gechis? A ver No, rotatorio, rotatorio No No, no No, no No, no Tres, eh, eh Tres legendarios ¿Qué es esto, tío? No, no, es mentira Oye, yo sé que Genesex ¿Por qué tiene un gel eso? No, no ¿Qué es esto, chavales? Acabo de ripiar Acabo de ripiar ¿Qué es esta locura, tío? Ah, no me curan Nos curaron No me curan No me curan En el clave No lo puedo ¿Dónde estoy? Estoy en lucha ¿Por qué hoy día no lo curaron, tío? Sin sentido Estás esperando a uno Estás esperando a uno O sea ¿Y cuándo? Avistadme A Echo y a mí nos curaron Tengo a vosotros, no No Me están robando ¿Cómo? No, no Bueno Lo bien plantado Que está Títar No, no me la contéis Títar en medio Está bien, eh No está en medio Me estáis engañando Perros Si lo tengo el primero Tiene que estar Recién salido A ver La que la he liado Tío, necesito saber Donde estoy, chicos Porque no oigo nada O sea, es que no sé por qué No oigo el juego ¿Cómo? ¿Estás grabando el juego? Que es importante para mí No, que no oigo el juego Quiero decir ¿Dónde estoy? Estás En Fight En Atacar Ahora estás eligiendo ataques Comiendo pinga ¿Y cómo sé cuál es mi ataque? Estás ahora Estás ahora abajo Estás arriba ahora Ahora abajo Abajo Arriba Estás un poco trolls, ¿no? ¡Oh! Hostia No sé Creo que he hecho rock slide Pero no estoy seguro No, no he hecho rock slide He hecho titular No, bueno No sé qué está pasando Oigo cosas Y no entiendo qué pasa ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Pachi está suipeando ¿Estás suipeando, Pachi? Eh, ¿no es rotatorio? ¿O es triple? ¿Qué habéis dicho? Es cuádruple, es cuádruple Son seis contra seis No, 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 me estáis vacilando Perfecto Es cuádruple, perro Uy, uy, uy ¡Uy! ¡Ah, qué tiene! ¡No, cactus! Ojo, que mina aguanta Perfecto Nah, ¿qué tengo que cambiar? Me habéis vacilado, ¿no? Bastante Es individual Para nada Vale, perfecto Pero estás bien así, eh Es que no me lo creo Eh Pachi y J están suipeando Nada, tengo un equipo de piña No, no, que va, que va Si tengo todo el equipo tocado ¡No, tiene Drain Punch! Da igual No te pega nada La bajada de estadísticas Me está doliendo un montón Necesito ir ¿Dónde estoy? ¿Estoy en cambiar? Sí Pero es que no sé dónde estoy, tío No sé qué Pokémon tengo Estás en Pokémon Estás en el tercero, ahí Solo te digo eso Qué mal, qué mal Mira, mira a Taeko Mira la pata de Taeko, chicos Uff No, no, no Uy, uy, uy No por una cosa No por una cosa No por eso No, no, pero muere igual Muere igual, eh Muere, muere, muere Tiene Iron Fist Muere No, no, no No, no creo que muere Ojo No, no Eh, me ha confundido Sí He oído pajaritos Pajaritos a volar Creo que hizo más que eso Oh, no Estoy igual que No sé qué situación Echo está mejor que yo Echo está sin ojos Por favor Ay, ay, ay No No Riii Ya puedes Ya puedes levantar Perfecto Ah, era un mal Ah, perfecto Pero cambiaste bien Porque tenías a Títar, eh Sí Ah, quería Ah, es verdad Tenía a Títar, tenía a Títar LOL Bueno, daba igual Si No Diarados con autoestima No me lo contés No tengo nada No tengo nada eléctrico Solo tengo eléctrico con Jordi O sea, queda rotatorio, eh Perros y legendarios Anda, que Eh, Geneset Era verdad ¿Cómo? ¿Dios Geneset? No, bueno No Esto Tiene que tener la habilidad hasta que puede pegar todo lo que le da gana Ah, tiene indefenso, ¿no? Sí No falla Uy, qué rico Salamén congelado Eh, no me vas, Mo Y no lo ha matado Porque tenía valla, ¿no? Tenía valla Tenía valla Grande Salamén Cómo le gusta a Jota protegerse de vallas, pero una pena Ah, hablando de vallas Machamp tiene valla de volador Perfecto Sí, lo he dicho yo Indefenso Puño trueno ¿En serio? No puede fallar Qué fuerte Qué fuerte, tío Qué fuerte ¿Te ha vuelto a congelar? Sí, tío Grande Torracion Ala, ala, ala Como está Muy jodido Tiene un poquito frío tu equipo Ah, la verdad que sí La verdad que sí La verdad es que este Geneset me da bastante miedo, eh Eh, como me saca mi Geneset ahora estoy rape Has dicho que tenía Acem o algo así No sé con qué te han congelado, pero bueno Sleepover Ah, Ironhide Eh, eh, crítico, tío Crítico Uy, 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 uy Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Lo que hay que aguantar en este juego, eh Ah, y me mata la arena Perfecto Perfecto Grande la arena Tu propia arena Ah, la arena tuya, la lentita Qué grande el crítico, tío Voy a empezar a pegar Leches como panes, tú Murió con tu propia arena Qué grande No, no, murió por el crítico No por la arena Por la arena Coil Cuántos críticos me he comido Nosotros tuvimos tres combates No tiene sentido Los mismos que yo Perfecto Qué barbaridad Bueno, ¿qué vais? Volando vosotros, ¿no? No habéis perdido ni un cuerpo Yo ya perdí un cuerpo Yo tres Chavales Empieza el show Tulita me trono Vamos a ver si me mató al Yardos Vamos con Tulita Vamos, Tulita Con su suerte le va a ser trueno Le va a ser trueno Le va a ser trueno Doble intimidado lo tengo ¡Dragonda! Yardos Yo tengo problemas aquí Este Electro no sabe qué hace Tiene más eléctrica Yardos Dos Ice Fan Perfecto Rip Tulita No, no, aguántalo Aguántalo, aguántalo de sobra Ah, me congela ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Congelando Ah, pero me descongelé Metrónomo ¿Cómo? ¿Cómo? Psycho, psico, cambio Muy buena Bien Ey, no tengo nada de fuego para Genesect Bien Rayo y hielo por el lado especial Tulita, dale algo, tío Ado eléctrico, por favor ¿Cómo pega el Electro, chavales? Le pega por dos O sea, le pega neutro Perfecto Ah, te pega neutro Te pega neutro Venga, Tulita, por favor Vamos, Tulita Sacrificio Blind, ¿qué es eso? Blind ¿Qué hace? Atadura, perfecto Bien jugado Uy, ya no sale, eh No, pero eso sí Oántalo, Lucía, Lucía, Lucía Lucía Ya no escapa Vale Me está metiendo raso y hielo a todo Eh, tiene valla de eléctrico, supongo No, no, no tiene Te lo digo de verdad, te lo prometo Confía en mí, bro Bueno, a ver, lo iba a hacer igualmente Fake out ¿Lipiardos? Pero No, un PS, tío En paz, canse y cactus Una rip ¿Un cuervo? Rip, sí Rip, cactus Bien, así me gusta, chicos Sumad un poquito Waterfall y me flinchea, tío De verdad Los veo un poco tímidos Venga, todo por culo Dragon Dash, qué tonto Es que bobo Y José no lo tiene que matar de una Si no estoy rip Vale Chavales, me lo paso ¿Cuántos? Hay que ir a por J, chavales Va volando Pero, pero, Pachi ¿Cuántos han caído a ti? Se lo cae en la boca Irá, irá el cabrón Hay que ir a por Pachi No lo mato, rayo Rip José Lu Aguántalo José Lu José Lu José Lu José Lu Está más uno José Lu José Lu ¿Quién lo va a aguantar? ¿Quién lo va a aguantar? Si no aguanta nadie Nada de los míos Chiquito y Dragon No, me flinchea, tío Joder, dos flincheos llevo Me cae un dios ¿Con Iron Head? Sí, tío ¿Puede ser el tercero? ¿Sería increíble? Crítico Crítico Era el único ataque fuego Que tenía Fire Punch Con Creeper Ripeo el combate ¿Cómo que ha dicho Que ha dicho Formula otra vez Esa frase Ripeo, tío No tengo más ataques fuego Eso Mejor No me toques la polla, tío No me toques la polla, tío ¿Por qué tengo tan puta mala suerte? De verdad ¿Y tu carta Apache ¿Por qué se ha tirado esa jota? No ha colado, ¿no? Estoy enfadado, tío Nada, qué mal Qué mal No me lo puedo creer, tío Voy a ripear De verdad, tío Tengo dos flinchos seguidos Y un crítico Coño Ahí deslas Lo flincheas Lo mata de una Lo mata de una, eh Lo mata de una Y tiene raro ¡Rasorri! No, no No creo Bueno Sí, sí, sí Ah, lo aguanta Y se lo carga ahora No, cómo lloras ¿Cómo lloras tanto, Patrick? Cómo llora ¿Cómo va, lloro 66? Lo flinchea Lo flinchea Me quedó un pez y lo flinchea Eh, lloro 66 está en la casa, ¿no? No, bueno Aquí está Hay que llorar para que el juego Te dé un poquito de suerte No se puede creer No, es perwing Aquí tengo a Tulita nerfeado No tengo nada Es perwing Grande Jordi Grande Jordi Vaya, vaya No, pero con Jordi vas muy bien, eh Vaya Nastiplos se va a meter Un pulso Oh, la predicción Esto va a doler, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! Ah, vida esfera Qué buen daño Lo matas de una La escaldarro lo tiene Sí, sí Lo mata de una Lo mata de una ¿Estás? Tima vida esfera Vida esfera Vida esfera ¡Y vamos! Las dos cosas ¡Cómeme la polla con metrónomo! ¡El equipo del pueblo! ¡Remontando la pachineta! Qué vergüenza Qué vergüenza me daría ser Ahora mismo pachin La verdad Sí No, perdí a Creeper, tío Es llorar un poquito En que el juego te da suerte No se puede creer Perdí a Creeper Por una injusticia de mala suerte Con lo bien que estoy jugando Con metrónomo ¿Cuál es? John Kri, digo No, ya no ¿Un recuento de muertes? Una Tres ¡Una, pachi! Sí ¿Y yo ahora está así? Y con metrónomo Y con metrónomo Dando show Me daría vergüenza ¿Tú o Eddy? Yo Creo que dos ¡Chavales! ¡Chavales! Tenemos Ruletita de legendarios Por el show ¿Por qué? Porque así vamos Ahora bien Hemos medio pensado Que la muerte de uno de estos Pokémon Cuenta por tres ¿Por qué? Porque son demasiado tochos Son muy tochos Así que El que quiera llevarlo Puede subir las consecuencias ¿Con quién empezamos? Con el que va perdiendo ¿No? ¿O qué? ¿Qué es? Oedipus 13 ¿No? Para variar Exacto A ver qué pinga Es que no hay ninguna pinga La verdad es que Una pinga No te puedes dejar Sea lo que sea Jojo y Lugia es lo peor Creo yo No 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 Lugia está bien Con compensación Lugia está God Quisiera un Lugia Yo la tiro Yo la tiro Oedipus ¿Qué quieres? Cierra ojos Cierra ojos ¿Quiere Mewtwo? Un Mewtwo chiquito Ojo Ya lo tiene Y de hecho Ya lo tiene Perfecto ¡Oh! ¡Qué ogre! Es de lo mejor Ya lo tiene Con santicat ¿Qué equipo de lluvia Me voy a hacer volando? Es de lo mejor Es de lo mejor Es de lo mejor El siguiente Eko Estamos empatados Pachi y yo ¿Ah sí? Sí Pero bueno Para mí ¡Oh! ¡Palkia! ¡Qué bueno! Es muy bueno Es muy bueno Por timing Es muy bueno Eh Sin el objeto característico De Palkia Porque sí, ¿no? Porque sí, ¿no? ¿No está muy roto? Vale ¡Qué ogre sin la lluvia! Perfecto ¿Cómo? ¡Por la cara! Eh, Pachi Vamos a ver Vamos a ver Esto ya me lo vuelo yo ¡Mewtwo! 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 Bastante God, Mewtwo Está bien, Mewtwo Muy roto God, God, sí Bastante God, Mewtwo Con Mewtwo Mewtwo y Mewtwo y Para El perro de Jota ¿Un Caterpie? No, 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 no Groudon No, Groudon Vale, vale Bien, mejor que Rayquaza Sí, mejor que Rayquaza Ya digo yo que sí No, sí, sí Eso seguro Por eso no quería que tocara a Groudon A ver, pero teniendo a Terrakion La verdad que Bueno Tío, Groudon es buenísimo Bueno Bueno Bien, chavales Menuda miniatura de Kiwari y Groudon Perfecto Chicos Poco estáis hablando De que empezamos La calle Victoria Mañana en mi canal Y N Aquí preparado Para darnos tras tras por detrás Pues copitúrenos Espera, espera Es verdad Si tengo una carta Que no he tirado A mí también Eso, de las cartas No quería que se acuerden ¿Tú la vas a tirar, Eko? Yo sí, claro Vale, tírala No, tú primero No Chau Ok, tiro mi carta ¿Qué se llama? Ni me acuerdo Elección de color Puedo ponerle un movimiento Que yo quiera A un Pokémon Dentro de mi equipo Ok Casualmente tiene un legendario Ahora Pues ahora Dentro de su equipo no Dentro de su equipo no Quiero que Jota Y Eko Abráis los equipos La madre que me da Uy Ay, como me gusta Por fin No soy robado Por fin Y me enseñéis Un poco Las habilidades Y los ataques De vuestros Pokémon ¿Qué? ¿Alguno tiene habilidad Tocha o ataques tochos? Saca el Esmirgle Eko de pantalla El mío El mío Bueno, a ver Lo estás viendo Ah, estáis viendo esto Estoy viendo un Esmirgle Bastante gigante Ahora sí El de león Ese tiene cebo ¿Quién? Sí, pero está muerto Pero sí Es que me murieron todos estos Este no ha muerto Este es porque Igualmente ya vamos a poder Revivir ahora En nada Me murieron Yami, Pichula y de león No, perdón Yami, Creeper y de león ¿Y qué legendario te tocó? De Alga, ¿no? Palkia 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 Oeddy ¡Ah! ¡Era bastante show! ¡La tiene conmigo! ¡Pachi, top! ¡Se lo va conmigo! No, era por el show Era por el show Porque justo se lo cambiaste Sí, sí, por el show Entonces Oeddy, ayúdame ¿Qué hacemos? Demasiado carta Hombre, Groudon sin sol A ver No, los legendarios no se tocan Yo diría eso Bueno, las escenas A ver ¿Tiene que ser del equipo O puede ser del PC? No, puede ser cualquiera Ah, puede ser cualquiera Claro Mmm ¿Te recuerdas, Oeddy Si alguno de los dos Tenía algún Pokémon muy tocho? Cambiado Eko tiene un potenciero Que es Snorlax Es verdad Imaginaos con Olgazán, chaval Le podemos poner Olgazán Pero, pero Es que Jota va ganando Jota va volando Eso es verdad Y es competidor directo Por mí Pero, escucha Sabes que Esa carta realmente O sea, si me la tiras a mí Me vas a quitar un Pokémon Que no voy a usar Y ya está ¿Cómo juega con la mente? ¿Cómo juega con la mente? No, no, yo ¿Cómo juega con la mente? Te voy a enseñar hasta el Pokégex Igual que yo Claro, claro Exactamente lo mismo O sea, pide un Pokémon tocho Es banear un Pokégex Literalmente Pero es la gracia Claro Claro Pero que te enseño hasta la caja Así que me da igual Siguiendo el lore de la serie Tengo que ir a por Jota Y ese Drapion Va a llevar la habilidad Normalidad La habilidad Normalidad Anda, qué guapo No lo habéis visto, gente Pero acabo de borrar A Drapion A Drapion Perfecto Totalmente liberado La pantalla J está en negro Pero en el Pokégex lo acaba de borrar Perfecto Bueno Perfecto Vale, una cosa Una cosa A mí me gustaría revivir un Pokémon Que se llama Creeper Pero si ahora en nada vamos a morir Escucha Vamos a las negociaciones entonces Uy Me interesa Si quieres revivir uno cada uno para Calle Victoria estaría bien Eso me estoy frotando las manos Me gustaría bastante revivir a Creeper Murió por un crítico Fue injusto Fue muy injusto la muerte de Creeper Con dos flincheos seguidos ¿Cuántas veces murió ya Creeper? Bastantes Me gustaría, no sé, yo lo dejo en la mesa Si alguien quiere revivir o generarse algo Yo también quiero revivir a Creeper Yo quisiera revivir a José Lu Así que J J Yo revivo a alguien del PC Me lo tengo que pensar Una revivición cada uno Se firman negociaciones Perfecto Así somos, chicos Así somos GG Tiene negociaciones tan limpias Increíble A todos nos convenía Perfecto Bueno, compitrenos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao